Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar nuestro programa, Rodrigo Mondragón, con ustedes. Vamos a platicar de la tos persistente. Bueno, la tos persistente es una expiración brusca, ruidosa. Sí, expiración es lo contrario de inspiración. Cuando uno está inspirando, pues está metiendo aire a los pulmones. Cuando uno expira, pues salen todos estos gases. En este caso, estamos platicando la tos persistente. Es una expiración brusca, es una expiración ruidosa. La sucesión rápida de golpes de tos. Bueno, todavía se le nombra en algunos textos quintas. Sí, desde épocas muy remotas. Desde Hipócrates. Imagínense, 400 años antes de Cristo. Y ya él nombraba a esa tos persistente quintas. Por eso que aún lo encontramos en algunos textos antiguos, libros de plantas, que algunas plantas sirven para combatir las quintas. Bueno, pues nos referimos exactamente a este término. Aunque ya no se usa, pues nos cruzamos con él de vez en cuando. Cuando estamos instruyéndonos. Bueno, la tos se puede provocar voluntariamente, claro. Pero de ordinario se trata de un reflejo que es independiente de la voluntad. O sea, de pronto, uno tose. Está producido por la irritación de ciertas zonas sensibles del aparato respiratorio. Llamadas zonas tusígenas. O sea, que provocan tos y es que se irritan. Bien, la laringe y la bifurcación de la tráquea de los bronquios izquierdo y derecho son particularmente excitables por una inflamación. Puede ser un cuerpo extraño. O por la propia secreción de su mucosa. Lo que llamamos esputos. También por eso, pues puede haber tos, ¿no? Para que a través de este movimiento involuntario de esta expiración brusca y ruidosa, a veces, ¿no? Bueno, pues, saquemos, digamos, la flema, ¿no? Que es como comprendemos mejor cuando decimos sacamos la flema, el esputo. Bien, los alveolos pulmonares no son excitables, irritables. Entonces, para que se despierte el reflejo de la tos, es necesario que la secreción anormal del pulmón llegue a los bronquios cuando uno tose. Es un reflejo. Es involuntario. Hay que determinar la causa, ¿no? Para poder, pues, atender las causas que le están originando las tos. No siempre son vías respiratorias las que están alteradas. Las que hay que necesitar corregir, ¿no? Pueden ser otras cosas. Vamos a verlo para que nos quede bastante claro. Bueno, entonces hay que determinar, antes de elaborar nuestra formulación, la causa de la tos. Claro, la causa más común que atribuimos a la tos persistente en los adultos, pues, pueden ser los virus, ¿no? Combinación de un proceso vírico. Rinovirus, adenovirus, virus gripales, bueno, otros también. Bien, es lo que puede provocar también una tos persistente. La presencia de virus, entonces hay que agregar a nuestra formulación. Antivirales, sí. Hay bastantes en el volar, antivirales. Si la tos no la tratamos, puede convertirse en algo continuo, algo crónico. Y esto va a afectar nuestra garganta, va a afectar nuestro pecho. Va a impedir que realicemos de forma productiva nuestras actividades diarias. Entonces, la tos persistente, también la tos irritativa y seca, es más habitual en épocas del año, pues, cuando hace frío, ¿no? Como son invierno o tal vez otoño. Pero puede suceder, ¿no? No hay que menospreciar. El aumento de virus que hay en primavera, también hay virus. Entonces, si la tos persistente viene acompañada por sonidos parecidos al de un pitido, o de tirantes en el pecho, o de sensación de ahogo, estamos hablando de asma bronquial. Hay que atender también en la formulación, utilizando algunos recursos contra esta situación. Puede ser que sea alergia, ¿no? Más en primavera. Hay más esputo, más flema. Entonces, hablamos de bronquitis, ¿no? Entonces, también hay que atender cuando hay ese tipo de alteraciones, ¿no? Porque puede ser una bronquitis alérgica. Todo se va juntando a veces, ¿no? Por eso hay que hacer fórmulas con varias acciones terapéuticas que se concentran en resolver, ¿no? Bueno, a veces sentimos o percibimos un goteo interno, un goteo retrofaringeo de moco. Es una causa también de tos persistente banal. Hay que atenderlo. Muchas personas empezaron a fumar en edad muy temprana. Esto también les puede provocar tos persistente, seca o con espectoración. Siendo jóvenes, entre los 20 y los 40 años de edad. Y lo podemos denominar entonces bronquitis crónica cuando, pues, continúa, ¿no? Cuando no la desactivamos, cuando no lo resolvemos. Esto nos debe de encender las alarmas de cada futuro. Porque puede haber efectos más graves por motivos del tabaco. Los pacientes fumadores de más de 40 años, con tos crónica y casi siempre con espectoración, bueno, pueden padecer bronquitis crónica hipersecretora o enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que llamamos EPOC. Bueno, hay riesgo de padecer de cáncer de pulmón. Habrá que resolverlo pronto, ¿no? Puede haber, ahora sí, vamos al sistema digestivo, ¿no? Reflujo gastroesofágico. También es una causa de tos persistente que muchas veces no analizamos, ¿no? No asociamos. Los síntomas cuando tiene reflujo gastroesofágico, pues, son acidez, regurgitación, bueno, o ambas cosas, ¿no? Acidez o regurgitación. Entonces puede aparecer, entonces sería, esa es la situación de que lo que hay que atender es el reflujo gastroesofágico. Puede haber hernias del hiato. Las hernias del hiato, sin ninguna duda, son causa de tos persistente. Son por microaspiraciones que a menudo, pues, ahí están presentes, ¿no? Causando la irritación y, por lo tanto, causando la tos persistente. También ocurre en personas con sobrepeso, con obesidad. La gente que ronca. Entonces hay tos persistente. Porque sufren de un síndrome de apneas obstructivas. Hay que resolverlo. Pero aquí, en este caso, tendría que ser, pues, buscando que la persona no tenga sobrepeso, que no tenga obesidad. También puede ser por virus de resfriado. O puede ser por virus de influenza. También, entre otras cosas, es común, en la tos persistente, la presencia de estos padecimientos. Claro, ya que desaparece la infección por virus, también se da la tos. Ahí lo reconocemos, ¿no? Hay descarga retronasal. Entonces, la producción excesiva de moco, que escurre despacio, desde la parte posterior de la nariz, hacia la garganta, puede deberse alergias a inflamación de las membranas en los senos, senos paranasales u otras causas. Puede ser por irritantes ambientales, humo de cigarrillo, polvo, aerosoles domésticos. Pueden ser también algunas esencias, ¿no? perfumes. O también, puede ser frío, o seco, ¿no? Que de pronto, respiramos fuerte. Asma, puede ser otra razón por la cual hay tos persistente. El asma, inflama y constriñe las vías respiratorias. Eso puede hacer toser. En especial, si los ataques, ocurren durante la noche, o después de un ejercicio, o cuando está expuesto a los irritantes. Aunque el frío es un síntoma común del asma, mucha gente con este padecimiento tose, pero no jadea. Hay diferencia. Hay que recordar entonces que pueden ser otras las causas, no necesariamente afectación en las vías respiratorias. Estamos platicando acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es cuando el ácido del estómago sube por el estómago hacia el esófago. Las agruras son un síntoma común. Entonces, algunas personas que no desarrollan agruras desarrollan tos en su lugar. Las personas se la pasan tosiendo bastante. Y así, ¿no? También, por ejemplo, algunos medicamentos. Bueno, pues habrá que estar atentos, ¿no? Sobre todo para los que se prescriben para la hipertensión o para la enfermedad cardíaca, pues, puede ser, ¿no? que sea esa la causa de la tos persistente. Aquí estamos ubicando, ¿no? Estamos buscando cuál es la causa, ¿no? Los síntomas, pues, los estamos mencionando también para que de esta manera se identifique. Puede haber goteo o congestión nasal. Ya vimos una sensación de líquido que baja por la parte posterior de la garganta, lo que se le llama goteo post-nasal. La persona frecuentemente carraspea, ¿sí? Hace ese ruido en la garganta porque le duele. Hay ronquera también, hay sibilancia, dificultad para respirar. Bueno, puede haber incluso cuando tose demasiado la persona, pues, tos con sangre. Sí, porque comete bastante fuerte. Se habla de tos crónica cuando la tos dura ocho semanas o más. Esto es en adultos. En menores es cuatro semanas. Y la tos crónica sí que es una molestia, ¿no? La tos crónica puede interrumpir el sueño. Nos deja cansadísimos, claro, porque está uno tos y tose y se está gastando mucha energía. Incluso en casos graves de tos crónica, de tos persistente, puede incluir vómitos, aturdimiento. Y hay gente que se ha fracturado las costillas de tanto que está tosiendo y tosiendo y si por ahí tantito tiene osteoporosis, se las fractura de tanto que tose. A veces es difícil identificar el problema que causa la tos crónica. Pero ya vimos, ¿no? Algunas. Tabaquismo también, ¿no? Lo del estómago, ¿no? El reflujo ácido estomacal. Bueno, puede ser por virus, pero ya vimos que también puede ser por incorrecciones, ¿no? Por otros padecimientos que no hemos resuelto. Que, claro, pues, se van agregando, se van sumando. Por eso es de que es importante utilizar los recursos correctamente, ¿no? ¿Qué plantas son efectivas? Tradicionalmente, ¿qué fama tienen las plantas? Pues, hay muchas, ¿no? Que definitivamente nos asombran porque tienen lo que necesitamos, ¿no? Las acciones terapéuticas. En este caso, por lo menos, tos persistente. La tos es el reflejo. ¿Qué tengo que buscar? Porque ese es el reflejo. Ese reflejo puede provenir de una incorrección, bueno, claro, en las vías respiratorias, en el ambiente, en mi sistema digestivo. Entonces, tengo que hacer mi formulación, mi estrategia, buscando entender bien las causas para buscar las acciones terapéuticas que van a combatir una situación que se está presentando y que está provocando que yo tenga una tos muy persistente. Ya veo que es tan delicado que incluso muchas personas tienen fractura, sobre todo de costillas, tanto que están tosiendo. No va a resolver solamente con algún recurso que la frene la tos, porque el problema sigue ahí. De hecho, la tos es lo que ha elegido nuestro organismo para solucionarlo. Digamos, sacar a través de sacar aire de esa manera brusca pues la partícula, el sedimento, pero bueno, hay una irritación también o puede ser cuestión del sistema inmune que pues no está protegiendo adecuadamente y que por lo tanto en este descuido pues ya se coló algún virus, ya está ahí afectando, con su presencia ya infectó, pero bueno, igual hay que colocar en nuestra formulación plantas antivirales plantas antihistamínicas. Estas plantas las utilizamos sobre todo para atender los alérgenos que llegan y afectan y alteran en este caso las vías respiratorias. Entonces lo que hacemos es utilizar antihistamínicos que neutralizan para que de esta manera la persona no esté tosiendo en demasía, que se frene es estar tosiendo. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo atender una tos persistente, ¿no? Que se cronifica, generalmente se cronifica, la persona ya tiene tiempo batallando, ha utilizado muchos recursos si no logra resolver, no logra frenar este reflejo, claro, lo que hay que buscar es el origen, la causa, porque como decimos, es un reflejo, ¿no? Algo motiva, algo provoca que este reflejo se esté dando de manera tan ruda que incluso la persona se cansa, ¿no? se fatiga, tiene dolor muy fuerte en el diaframa y llega a fracturarse las costillas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer entonces es buscar los recursos naturales, porque a veces utilizamos otro tipo de recursos, pero no satisfacen, no hay resultados consistentes. Tenemos que irnos a la herbolaria tradicional que tiene a veces mil años de estarse utilizando algún recurso porque pues persiste, ¿no? Por su efectividad en el uso de la gente. Una planta, bueno, si así se le puede llamar, una planta que crece sobre los pinos, le llamamos abreviando siempre flor de ocote, ¿no? Claro, parece una contradicción porque el ocote no da flores, da su piña y luego esporas y así se multiplica, y así se propaga, pero luego encontramos en las herboristerías, en las tiendas de plantas medicinales, flor de ocote. Bueno, realmente crece sobre el ocote esta planta, sí, lo que llamamos muérdago, ¿no? es un muérdago enano, es un muérdago enano que vegeta principalmente en los pinos. Bueno, ya sabemos para qué son los pinos, principalmente para atender problemas de las vías respiratorias. Si utilizamos, digamos, el té de la parte maderana del pino o las agujas, bueno, ya ven que tiene agujas en lugar de hojas, las hervimos, pues, es muy afamado que atienden bastante bien la tos. ¿Por qué? Porque sacan el frío cuando la persona tiene frialdad en el pecho, en los pulmones, se descuidó, ¿no? De pronto andaba calientito sudando y se quitó la camisa o se bajó del coche y le dio enfriamiento y está tosiendo y tosiendo la persona porque tiene un enfriamiento, eso nosotros sí lo tenemos como un padecimiento cultural, un enfriamiento, pero bueno, es real, ¿eh? Entonces, muchas personas pues tienen enfriamiento, entonces utilizamos ocote, pero bueno, a través de la observación se vio que sobre el ocote iba creciendo una planta hemiparásita, o sea, no es parásita por completo, sino que también pues hace sus frutos a través de procesos de fotosíntesis, por lo tanto medianamente es parásita, ¿no? porque sí penetra y absorbe la salvia de los árboles, la sustancia, la vitalidad de los árboles porque nunca toca el suelo, un muérdago, un injerto, un secapalo, son sinónimos, nunca tocan el piso, ¿cómo se propagan de un árbol al otro? pues no brincan, ¿no? sencillamente llega un ave, da unos frutitos como vallas, los, los come el ave, el ser humano, ¿no? y es curioso, nosotros podemos utilizar la planta, los frutos, ¿no? por suerte siempre se los llevan todos las aves y entonces ellas, ¿no? se intoxican de lo más mínimo, ¿no? pero ¿qué hacen? se alimentan, se nutren y bueno, en sus heces, si allá están en otro arbolito, en otro pino, porque es una variedad para pinos, pues ahí crecen, ¿no? donde depuso el ave, su excreta, va la semilla, entonces lleva el medio orgánico nutritivo, ¿no? digamos la deposición del ave y ya se alimenta, penetra y ahí tenemos otra planta más y otra planta más y así va brincando de de pino en pino la variedad que jamás toca el piso, esto se considera algo extraordinario porque muchas personas que por ejemplo tienen hasta parece contradicción, ¿no? se quejan de que tienen exceso de calcio, por ejemplo un espolón calcaño, ¿verdad? que es una protuberancia, es un espolón como el de los gallos que le lastima bastante, ¿no? les está ahí lacerando continuamente, pero a la vez tiene osteoporosis, entonces dice uno, ¿qué pasó aquí? o le sobra calcio o le falta, pongámonos de acuerdo, bueno, lo que pasa es que ese calcio que se le acumula y que le hace abultamientos, digamos que es sintético, no es orgánico, el que le hace falta a la persona es orgánico, entonces para las personas que tienen protuberancias óseas, polones calcaños, se utiliza esta planta, porque al no haber tocado nunca tierra, está con sed de minerales y absorbe todos los que están excedentes y que son inorgánicos, porque se alimenta de inorgánicos y ya la planta durante su trabajo de vida va produciendo calcio orgánico, imagina, como todas las plantas, ¿no? pero aquí destaca bastante que esta planta se utiliza cuando hay excedentes o abultamientos o espolones calcaños, o sea, de calcio, en este caso pues se entiende que una planta de esta índole es una panacea, o sea, casi cura todo, porque al estar en diferentes árboles, claro, al último está en el pino, pero ha estado en diferentes árboles a través de milenios, va copiando las propiedades, vamos a decirlo de esta manera, las va copiando, las va tesorando y las va teniendo la planta a través de esta evolución de milenios y que es lo que sucede de que podemos utilizar esta planta así mismo para la tos, da un florecimiento cuando está sobre el pino, absorbe la salvia y entonces copia las propiedades en ese momento de la última planta en la cual estuvo y por eso decimos entonces flor de ocote siendo un muerda agüenano que crece sobre un ocote o sea sobre un pino así le llama también al pino ocote bueno tiene muchas propiedades no terminaríamos de nombrarlas pero vamos a decir las más principales está con nosotros Maximino para que nos comente más acerca de la flor de ocote que ya expliqué en qué consiste adelante te escuchamos bienvenido hola Rodrigo gracias por la invitación sigamos mencionando los diferentes beneficios que tiene esta planta medicinal la flor de ocote es una planta que nos va a ayudar a dar alivio a los problemas respiratorios si es que existe alguna inflamación en los bronquios a causa de algún virus o de bacterias que haya logrado proliferar y nos podemos dar cuenta fácilmente que sufrimos de una inflamación en los bronquios porque además de la notable dificultad para respirar que obviamente esto genera pues un cansancio generar a las personas que se ven afectadas por esta afección porque el organismo está realizando un sobreesfuerzo para transportar el oxígeno dentro del cuerpo para un adecuado funcionamiento de los sistemas además la flor de ocote es espectorante y broncodilatadora por lo cual va a ayudar a combatir otro síntoma de la inflamación de los bronquios la cual es la tos con flema esta se caracteriza por ser espesa y llega a generar bastantes molestias durante largos periodos porque al despertarnos podemos presentar una tos agresiva que incluso llega a irritar la garganta y esto es gracias a que ya existe una inflamación en los bronquios a causa de un virus que ya incursionó en nuestro organismo es entonces cuando el cuerpo sigue produciendo esta clase de mucosa porque la flema es producida por el sistema respiratorio como una forma de protección y finalmente tiene su función solo que a veces nos cuesta eliminar el exceso de flema y para eso nos va a ayudar la flor de ocote para que expulsemos toda la flema acumulada de los pulmones para que el cuerpo realice esta función de manera más adecuada y así logremos expulsar toda la mucosa que se encuentra acumulada o estancada porque además si esta se aloja durante bastante tiempo en nuestros pulmones nos puede generar un creadero de virus o de bacterias y esto puede complicar cualquier infección rápidamente va a ser excelente para tratar este tipo de problemas en los pulmones y en los bronquios principalmente y es tan benéfico para el sistema respiratorio pues ya que tiene fuertes propiedades antisépticas por lo cual es capaz de acabar con las infecciones y al mismo tiempo va a ayudar a proteger los tejidos elásticos de los pulmones recordemos que estos tejidos son los responsables de darle a los pulmones la capacidad de inflarse y le podemos dar o suministrar a una persona a la flor de ocote cuando presente dificultades para respirar cuando sienta que la cantidad de oxígeno que llega a su cuerpo no es la suficiente y la mayoría de las personas logramos reconocer la falta de oxígeno en el cuerpo porque si percibimos una presión en el pecho sentimos un abultamiento además de que la tonalidad de la piel y de las uñas cambia de hecho en varias ocasiones la piel se puede ver incluso pálida es en estos momentos donde podemos optar por tomar un té de la flor de ocote para que éste favorezca la transportación de oxígeno en el cuerpo por medio de la sangre y eliminemos todos estos síntomas y mantengamos una sangre rica en oxígeno para un buen funcionamiento del organismo incluso podemos hacer uso de la flor de ocote si es que necesitamos elastina en nuestro cuerpo recordemos que esta proteína es la encargada de proporcionar elasticidad a los tejidos como son la piel los ligamentos o incluso las arterias un ejemplo claro que podemos usar la flor de ocote cuando padecemos de piel flácida en el área del cutis que es como denominamos principalmente a la piel de nuestro rostro por si es que en algunas zonas percibimos que la piel está perdiendo esa firmeza característica de esta zona y se está volviendo flácida está ocurriendo todo lo contrario por eso es totalmente normal no hay ningún problema la buena noticia es que podemos revertir de forma significativa este signo de la edad usando la flor de ocote ya que va a ayudar a que la piel recupere su elasticidad natural incluso va a ayudar a que nos sintamos con mayor rigidez y estabilidad en los ejidos del cuerpo además es una planta antiacné y antibacteriana por lo cual es ampliamente recomendada para tratar problemas de acné severo donde los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas y en muchas ocasiones esto llega a complicar mucho a la persona que sufre de acné porque genera un conflicto emocional y muchas veces deja cicatrices en la piel donde por consecuencia atrae inseguridad a la persona sobre su aspecto físico es aquí donde nosotros podemos hacer uso de la flor de ocote para controlar estos problemas cutáneos ya que también actúa como demulcente de la piel por lo cual va a ayudar a que ésta se restaure a evitar inflamaciones adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de la tos persistente tos crónica no se detiene a veces con nada estamos desesperados pero bueno hay fórmulas excelentes y estupendas que vamos a utilizar para atender resolver quitarnos ya esta situación que es cansadísima postrante penosa a veces en cualquier momento aunque esté en una reunión o una junta estamos aquí atentos para recibir llamadas telefónicas hacer fórmulas cervales y claro mandarlas de inmediato le recomendamos que si usted solicita una fórmula claro con gusto la elaboramos nos hace falta entonces para que sea más fácil nuestra labor un correo electrónico a donde enviarla así es de que en cada solicitud por favor menciónenos a que correo hay que enviar la fórmula ya elaborada para que lo hagamos pronto y usted también inicie un tratamiento pues rápido verdad para que le dé buen resultado bien nuestra página para que la visite la voz del ángel de tu salud es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx aquí está nuestra fórmula del día aquí es donde colocamos nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos ahí para que usted la tenga disponible incluso puede reenviar a una persona que no tenga fórmula y que usted vea que la necesita se la reenvía o también si usted requiere adquirir su fórmula en la tienda en línea pues puede hacerlo para que le llegue directamente usted o a la persona que quiere enviársela pues directamente hasta las puertas de su domicilio sin costo adicional el envío no cuesta se puede aprovechar entonces que a través de la página pues pida su fórmula bien también tenemos comunicación a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel también tenemos comunicación a través de facebook el ángel de tu salud méxico bueno vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa ciudad de méxico calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informe 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de asesoría volaria en Xochimilco ciudad de méxico establecimiento ubicado en avenida morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de morelos y calle Coctemoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal allá en Xochimilco le doy al teléfono para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 no se lo olvide en Xochimilco centro de asesoría volaria en circunvalaciones es en la merced en la ciudad de méxico la dirección es avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced balbuena cerca del metro estación merced a cuadra y media el teléfono el teléfono el teléfono anotamos entonces 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en circunvalación 1016 1016 interior 2 no se lo olvide en Zumpango esto es en estado de méxico plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción es frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el número telefónico para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienden de centro cultural telmex esto es a un lado de la estación del metro cautemo ciudad de méxico le doy la dirección avenida cautemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja delegación cautemo entre pueblo y guaymas recuerda centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cautemo le doy el teléfono para que pide informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 ahora igual en la ciudad de méxico paradero del metro zapata avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colonia santa cruz atoyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 paradero del metro zapata bueno ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula fórmula para tos tos persistente tos persistente es cuando hay una expiración brusca ruidosa irritación de ciertas zonas sensibles del aparato respiratorio puede ser llamadas zonas tusígenas tos irritativa y seca a veces a veces va con flema acompañada por sonidos parecidos al de un pitido o de tiranteza en el pecho de sensación de ahogo también hay goteo interno goteo retrofaringio de moco a veces hay tos persistente seca con espectoración reflujo gastroesofágico una sensación de líquido que baja por la parte posterior de la garganta lo que llamamos goteo post nasal puede haber tos con sangre bueno pues esa es la utilidad de nuestra formulación ahora vamos a hacer la fórmula con plantas anotamos que vamos a ocupar flor de ocote alfilerillo rábaro negro hierba mora muicle dólar nuevamente flor de ocote alfilerillo rábaro negro hierba mora muicle dólar desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora cápsulas para complementar la formulación matlali con asparagina ajo con vitamina E sábila este es en aceite aceite de sábila aceite de prímula son cápsulas menciono de nuevo matlali con asparagina ajo con vitamina E sábila aceite de sábila aceite de prímula bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir para complementar la formulación o bien para coadyuvar o bien se puede tomar solo es para fortalecer las defensas y en este caso pues todo el organismo en este caso también sistema digestivo sistema respiratorio sistema inmune principalmente el elixir es el que lleva los tres hongos shiitake maitake y linsi shiitake maitake y linsi bueno se toma un vasito dosificador de este elixir al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse otro vasito dosificador diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar buenos días con quien hablo con la señora Esther Aguilar doctor Mondragón bueno a tus órdenes mire doctor traigo un dolor terrible en las cervicales del lado izquierdo me vino por dormir tanto cabecía y cabecía es un dormir después de que como doctor que no lo puedo vencer entonces esta cervical la del lado derecho pero más la del lado izquierdo doctor y mire yo ya fui allá al ángel de la salud y una señorita que se comunicó a México me recetó me recetó me recetó solo me recetó espina de burro me recetó pambú chino me recetó matarique común porque soy diabética y me duele mucho no puedo voltear mi palo guaco no puedo estoy nomás de frente y si volteo es un dolor tremendo doctor bien te comprendo entonces pues vamos a buscar si doctor la fórmula está muy bien la fórmula izquierda ya tengo mire ya le dije todo lo que me recetó la señorita fue fui hace ocho días o sea que fui el sábado para este sábado son ocho días el domingo y el lunes quita lo que es ni el sueño ni se me quita el dolor de las cervicales es peor siento un dolor terrible doctor mire no me puedo ni voltear si pues vamos a buscar entonces también que no estés tan cansada de tal manera que pues tienes que estar durmiendo que sea que me quite el dolor de las cervicales ay también me recetó mire ácido glutánico me recetó me recetó este el doctor 10 me recetó omega 3 y cápsulas de tiburón yo digo que si está bien la receta lo que pasa es que estas cervicales doctor no las aguanto bueno pues mira el tratamiento es correcto entonces vamos a buscar utilizar un ungüento entonces un ungüento muy efectivo es lo que vamos a tener que que darte no para empezar para empezar pues mira también hay que aplicarse fomentos en las cervicales con el mismo té y luego hay que utilizar una pomada que lleva árnica con velladona árnica con velladona y suavemente en círculos sin presionar sin tratar de desbaratar nada la aplicas constantemente esa pomada es la que te va a ayudar a tolerar el dolor pero pues la fórmula déjala que trabaje más tiempo para que veamos los resultados porque es un regenerador entonces en ocho días no puede regenerar sin embargo ya va avanzando que no lo distingamos bueno entonces además te agregaría porque tu fórmula está bien te agregaría yo este la pomada de velladona con árnica y puedes utilizar también la de bálsamo negro así se llama bálsamo negro entonces la de velladona en la noche la de bálsamo negro en la mañana verdad en el día y con esto ya vas a ir solucionando vas a ir resolviendo mientras las plantas trabajan porque hay que regenerar verdad las cervicales pero hay que dejar que trabaje mientras con la pomada verdad de velladona con árnica y de bálsamo negro vamos a resolver lo del dolor intenso bueno pues es todo me dio gusto atenderte bueno ahora vamos a buscar atender a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días buenos días ¿con quién tengo el gusto? con María Ricardo Ramírez Rodríguez ¿María qué? María Ricardo Ramírez Rodríguez bien o sea tus órdenes ¿en qué te ayudo? no hay fíjese que yo le hablo nosotros tenemos varios años de escuchar de sensación y entonces ahorita me como bueno quiero que me des una una fórmula para dejar el vicio bueno el alcoholismo sí y la drogadicción sí y fíjese que principalmente yo cada que voy a jurar me salen morronas sí y la verdad es un dolor pero feo y la verdad un sangrado que no 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 sí quisiera más que nada que me diera para evitarla sí lo que voy a hacer para que no me salgan sí pero no es porque júrese es el efecto del alcoholismo o de la drogadicción pero vamos a atenderlas para que no te afecte pues en tu propósito de alejarte de la adicción ¿qué edad tienes? para jurar y lo dejo o sea porque lo dejo de un día para otro o sea hoy me voy a jurar y a mañana no puedo terminar en 3, 4 días me sale ya no puedo sí mira es que el cuerpo cuando está muy afectado ya que deja la adicción entonces manifiesta lo que está mal o sea de por sí estaba mal nada más que cuando deja la adicción el cuerpo aprovecha la oportunidad para quejarse y es el momento en que tú tienes las hemorroides el sangrado pero no importa vamos a utilizar una fórmula para que ya no te suceda eso cuando cuando vas a jurar ¿qué edad tienes? tengo 28 años ¿cuánto pesas? 94 94 94 ¿y tu estatura? mi estatura 168 bueno te voy a dar una fórmula entonces para que no vuelva a suceder de que aparecen las hemorroides entonces utilizamos lo siguiente para este propósito utilizamos gorongoro iscate llantén indio hierba del pasmo temazagua pochote gorongoro iscate llantén indio hierba del pasmo temazagua pochote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo ¿verdad? como agua de uso o cuando sientes el síndrome de abstinencia la desesperación tómalo ya está calculado para que te beneficie y no aparezca la inflamación intestinal tan severa que te provoque hemorroides cápsulas utilizamos chicalote sería lo primero chicalote luego utilizamos aceite de nopal brami con la usina y guayacol y eucaliptol bueno fue lo siguiente chicalote aceite de nopal brami con la usina guayacol y eucaliptol de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando ¿verdad? acerca de esta planta es una maravilla realmente sorprendente es de las plantas que podemos decir que es una panacea de tanto que atienden tantas acciones terapéuticas que va acumulando al estar en diferentes especies o variedades de árboles a través de milenios o de millones de años no sé pero bueno así ha vivido esto que llamamos flor de ocote ¿verdad? que realmente pues nada más es un hemoparásito del ocote vive de él parcialmente pero hace algunas funciones por su cuenta y es ahí donde tiene más propiedades medicinales porque utilizamos los compuestos del ocote y aparte lo que las plantas para su supervivencia o para su propagación va elaborando imagínense qué maravilla natural con tantas propiedades ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Maximino muchas gracias por tu participación gracias Rodrigo me despido con una frase de Tichnat la compasión es el agua dulce que brota del manantial de la comprensión hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de la comprensión gracias a todos